Vamos a darle paso a este temita, algo representativo de la Tierra Caliente con ustedes Joaquín, el guache cochino en los micrófonos, adelante compadre Claro que sí, muy buenas tardes vengan a todos ustedes El siguiente número a cargo de Mitch Cuadra, originaria de Coyuca de Catalán Y por ende les vamos a cantar este zapateadito Les invitamos a que se paren también ustedes a zapatear Con mucho gusto aquí mi compitarrero, el maletín y los guaches de la banda Para todos ustedes dice Coyuca de Catalán Vámonos Vámonos Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy por tierra caliente aunque les parezca mal Siempre traigo el maletín y los guachos Siempre traigo el maletín y los guachos Que viva tierra caliente y los guachos Que viva tierra caliente Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán Vámonos hasta la tierra caliente Y los guachos ¡Vamos! Con mi pistola en el cinto voy caminando hasta llegar Ya llegaré hasta mirar lo que da nuestra capital Con mi pistola en el cinto voy caminando hasta llegar Ya llegaré hasta mirar lo que da nuestra capital Siempre traigo en el alma Guachacoche ahora Ese bonito lugar Que hay una tierra caliente en Cuyuca de Catalan Cuyuca de Catalan ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, compañeros! ¡Ay, ay, ay! ¡Y hasta que vean los paparrenos! Por más que salten y brinquen con guerreres no han de poder Porque en guerrero hay valientes que se saben defender Siempre traigo en el alma ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ese bonito lugar Que hay una tierra caliente en Cuyuca de Catalan Cuyuca de Catalan ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y nos vemos! ¡Hola, Tomasito! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! de catalán, muchísimas gracias por la invitación al compito Rey de Nova gracias a los muchachos de la banda de Rambo Bortolo, compa Tomás Regulo Valentín, Rey de Nova Huetamo Printing por hacer posible este evento, muchísimas gracias que se la sigan pasando bonito en manos de mi compa Regulo Valentín para todos ustedes, puro talento guerrerense hijo de siete un placer saludarte querido gracias a todos los caras por siempre apoyar a todos los paisanos queremos saludarles agradecerles también que nos acompañen a todos los que han hecho posible este este evento queremos agradecerle nos vamos a aventar dos canciones así para que las bailen suscríbete